Ahora resulta que es que no podemos salir por la noche. Tócate los cojones. Y yo cuando salgo, si es mi única hora para comer, me lo explican, me dicen que es que necesito un papel que justifique mi salida. Claro, yo fui a pedirlo, pero me dicen que no me lo dan porque los vampiros no existen. Tócate los huevos. Entonces, ¿yo qué soy? Yo no existo, no estoy aquí ahora mismo. ¿Cómo le prohíbe a un vampiro salir por la noche? ¿Cómo ser un vampiro si no? Que sale a las 7 de la mañana, venga, por Dios. Ahora de momento estoy pidiendo sangre por Amazon y con eso me voy apañando. Pero eso es una mierda, eso sabe a cartón. Pero ¿tú te crees que esto es sangre de verdad? ¿No ves que no? Estos maquillajes para acojonar a la gente. Si llevo por lo menos una semana sin probar bocado. El otro día ya no aguantaba más y tuve que salir. Me paró un policía y claro, le tuve que morder. Mira que a mí no me gusta morder a la autoridad. Pero claro, es que no sale nadie a la calle. Dice la gente que 2020 es el peor año. Dímelo a mí que tengo 500 años y no me he visto otra igual. Anoche Halloween, otro año así, abarrotado. Ayer ni un arma en la calle, ni un arma. Al final me voy a tener que ir a vivir a Noruega, que allí son 6 meses de noche y digo yo que no estarán 6 meses encerrados. Alguien salga a la calle. Espera, espera un momento. Que parece que he oído algo.